Se lo de la raza del carajo, se lo dejo Para el gringo, peor de las que iras, se lo dejo Se lo dejo para el bebé Medina, se lo dejo que se le gusta, se lo dejo Morena, me siento un cariño loco Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces la vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por tu amor, chatilla Te juro, mi vida cambió Si me hace que me quies y te sostengo lo que amo Me enamoré de ti en el primer momento Libre que sí Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices Mi día y a qué horas vengo Soy hombre completo Y para esos tratos Solo una palabra tengo Amores que van y vienen Amores de vez en cuando Me gustan porque no tengo ningún compromiso Y algo contento porque al ratito Con otro andaré paseando Yo no me enamoro nunca Mi amor es aventurero El día que crece me gusta Me voy con quien me empujero Yo le sigo que me gusta Pero nunca que las quiero Si me quieren yo me dejo que me quieran Sobre todo si me saben tratar bien Pero nunca les permito que me llegan Si me adoran yo les beso hasta los pies Y con su ángel por ciento potocino Y con su ángel por ciento potocino Me gusta la vida recia Las mujeres y aliles y jaripeos Mas si hay cerveza y mujeres Y un buen conjunto norte Yo no veo que se vea linda En mi salud Pero sí, también se puede ser asabar Porque somos muy sinceros Pero somos cantebrados Con el huevo es a Monterrey Ripar la suerte Y una vida nos es y con su ángel por ciento Y una vida nos es Y una vida nos es Y una vida nos es Un porciento cuidado Aunque siempre he subido A ver, a mí me hace la puerta Disponible A cualquier hora del día De mi celular Y sale a alguna negra Respirado a mi habitación Respirado a tu llamada Tiene amor que me contar de eso Como siempre distanciada Cuando tu vida estaba en realidad Respirado a luz de fondo Y a tu ganas de hacerte el amor Después tú no decías Una No, 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 no Cuando andará contigo Cien por ciento bien Antes supe el sonido Y es bonito Vivir para ser día Y mi celular Y salía con amigas Es cerrado en la habitación Esperar la luz de mi amada Tenía mucho que contar en la luz Como siempre desrosada Y nos vemos en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de afrontar el amor Te arrastro hacia su lado Y nos vemos en realidad 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 Acércate los acuerdos en los delitos Salacoles, saludos 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 Adiós, adiós, adiós Se me encontré en su muerte A mí se me afiguraba ¿De dónde volvería a ver? ¡Vpromejarme's como sabidurá Es un hombre as tive solo A mí se me afiguraba Te viajaba de lejos Llegas la luz de mi vida Deja ser ya tu esperanza Que pasó lo que ahora es mía Volan a ir a la gracia de mi amor De la gracia de mi amor A la gracia de mi amor La palabra es Pepe El amor es vieja compadre Alfredo le se le queda la paleta Fue la cooperatita La zagada yana que las 4 de mañanas A los putarracos El aniversario Juárez Aguadiar A los truco activas. 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 Salmón 150, Santos Galán de la Cona 100, Pablo Séspedes 200, Alejandro Ramírez Gavina 100, Greco Pérez de las Pilas de la Ciudad Verano 120, Promociones Unidos del Paz de Guadalupe 400 dólares, Cortés que es grande y con Correa 60, Partido Escalante con Correa 50, sí, Razas que rediquen a la boca, Abre los Aches, Abre los Aches, Abre los Aches, Si, Jalán no importa el secuestro en Canoa 120, Razas que rediquen a la guía, El Cerrado de Santa Catarina 100, Gracias a todos Leonardo Sánchez Leonardo Sánchez Leonardo Sánchez Palme M, el Toni Luisillo con la canción de Morena de Pelo Largo Saludos para Ángela Méndez y Marta Liza que se van acompañando esta noche Cielo nublado, cielo de mi pensamiento Para el radio, para la Leme Mexicana, compadre todo Quisiera estar a tu lado para vivir más contento para vivir más contento para vivir más contento Soy el hombre ansioso cuando estás a mi lado Y hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado aunque esté bien desvelado ¡Oh! ¡Oh! El tranquila! ¡Ambra de la suelda! ¡Oh! Un pintor pintó una rosa Él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor Que pinte lo negro de tus ojitos Un pintor pintó una rosa Con un amor de alegría Pero no hay pintor Que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Sonido de Pérez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 optimize. Gracias. Mira. Lo le busques. Te voy a soltar las manos. Pero me dices tu nombre y a dónde iba a encontrar a bando. Ya me arrancaron las matas y me amarraron las manos Y con tantas calentadas mi nombre se me ha olvidado Mas como voy a escaparme le voy a inventar un cuento Seiscientos quince centenarios en el robo de Sarmiento Se los llevó al santo niño y hacia yo al movimiento Déjame un beso en la boca para deserirte Deja tu alma en mis brazos porque ya te vas No me despiertes mañana que no quiero verte ir Se siente que todo se acaba al perderte a ti Deja mi cama caliente, pase de miedo Quítame fuera de frío cuando tú no estés El teléfono deja grabado el poema Y si un día te dije, no recuerdas bien Que siempre quiero más, más que a mi vida más Arráncame el corazón, si a mi lado no estás Amor Si a mi lado no estás, amor Amor El teléfono deja grabado el poema Y si un día te dije, no recuerdas bien Y si un día te dije, no recuerdas bien Y si un día te dije, no recuerdas bien Y si te quiero más, más que a mi vida más Arráncame el corazón, si a mi lado no estás Amor Si a mi lado no estás, amor Y si te quiero más Amor Algo parece esa, a mi amigo Me gusta, mas señora Si a mi lado no estás Mi salón para el día, en el café Hacer tanques San Juan como Maribor Y ya está cayendo Está como ando en tu cuerpo Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando viviendo Cuidado a la burrachera Y a la perdición Tú, yo, yo Has llenado de luz tu mi vida Habiéndole heridas en mi corazón Tú, yo, 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 yo Habiéndole heridas en mi corazón Con parte del Peque de Galinas Escondido a un sospechoso No creen que ella me quiera La busco toda hasta estar en el cielo En mi espejo Te escondí en sus palabras Porque te haré el camino Te esperan Que dan heridas en mi amor Amor bien descanado Que dan heridas en mi amor Que dan heridas en mi amor Para la doctora Que dan heridas en mi amor Mira eso quiere Ese minimizing Para la noche 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 El cielo Ella no está mentida, yo sé que va a venir, que no me va a fallar Aquí voy dentro de mis hermanos y tengo razón, que me quieren de verdad Por eso esta noche es desearme solamente para los que se quieren de verdad Hoy las estrellas brillan por única ocasión, con gran intensidad La noche es desearme solamente para los que se quieren de verdad Si no quieres ver concapulidad, te conozco, es la suerte Hostia con chiudan, yo sé que va a ser feliz Si no quiero ver su cabello, sé que kaos a tu, exacto, va Si ya no se le ponen tu cama, vos no te ocupan de hogar Somos el cielo, pero no es mi sol Nos lo vengan, pero hoy no me haces nada Aunque te vayas a desgobar, siempre vuelvas Como diamos, perdiendo su cara Somos el cielo, pero no es mi sol Que suele visitarlo, y mi casa escuchaba Aquí dentro de mi sangre Oh, 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 oh ¿Ya estás grabando o qué? Bueno raza, muchas gracias, esto fue todo un éxito Quiero agradecer a toda la raza que me apoyó por primera vez Y a mi esposa, la verdad que me apoyó un chingo esta vez Para toda la raza que por primera vez me mandaron a una feria A la raza del Paso de Guadalupe A la raza del Armadillo de los Infantes De Armadillo de los Infantes Del Sermón De California, de Carolina Ya para los primos de Norte de Carolina, para los seres Para toda la raza que la verdad es un chingo para mencionarla Pero este fue un éxito y muchas gracias Esperemos que nos sigan apoyando Y ahí estamos, mucho éxito Rambún Ventejale ahora Aquí en San José de Gallinas Y mañana esperamos en el Jaripeo Esperamos que sea igual Ojalá que sigan apoyando como hoy siempre Aquí vamos a estar para ustedes Y seguir igual como siempre Siguir apoyando Y seguir trabajando, haciendo el mejor esfuerzo Que uno pueda Muchas gracias Ya saben, ahí estamos Pero la próxima Cuando ocupen un paro, ahí estamos Muchas gracias Ahí estamos Atrabancados de San José del Terremoto Rodríguez Rodríguez Tapona de parte del Dolpho Y Luis de la Torre Que siga echándole ganas para adelante Bueno, la verdad que Freddy Mi respeto a Freddy Mi camarada A toda la raza, a toda la raza Note que este año Se ilusió Luis de la Torre Este año se ilusió aquí con gallinas Gracias a toda la raza que se apoyaron Con este pinche evento Tu perro Ahí estamos Y acá por parte El amigo Elías Cano Gracias 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 Gracias